¡Hola chicas! ¿Cómo están? Primero que todo, omitan esta cara de cansada, de sueño. Aquí lo importante de este video es que hoy me voy a hacer una transformación en este cabello. Vamos a decirle adiós a estas canas. Bueno, que ustedes me han visto a lo largo de todos estos videos y que podamos lograr ese cambio porque por primera vez en mi vida, ni siquiera estando en Venezuela, nunca jamás, me he decolorado mi cabello. Me quiero hacer todo un cambio de color, como los maquillajes míos, pero en cabello. Así que tienen que acompañarme a toda esta experiencia. Estoy súper nerviosa, ansiosa de saber cómo va a quedar mi nuevo look. Ya que sí vienen varios cambios para el canal, pero vamos a comenzar con este pelo. Así que así arranca este cambio. Dentro de un par de horas es mi cita, pero antes de eso tengo que organizar varias cosas, como por ejemplo el bolso, que me voy a llevar, ya que me voy a ir como por cinco horas más o menos. Creo que esto tarda. Y déjenme decirles que está lloviendo muchísimo. Creo que la vida dice así como que ¡Aaah! ¡Aleluya! Que esta mujer se va a hacer un cambio en su pelo. Así que bueno, me voy a bañar, a organizar esas cositas y ya volvemos. Pero miren esto, como mi cabello está totalmente negro. Por aquí no pasa ni un tinte ni un corte desde hace ¡Uff! Muchísimo tiempo. Y arriba son los tintes que yo me he aplicado en mi casa, tintes normales de farmacias y supermercados. Y así poquito a poco se me ha aclarado. Pero nunca he pasado por una decoloración ni nada así grande. Así que esperemos que esto puedan transformarlo y no me quede más oscuro aquí, más claro aquí. Y se convierta en un completo desastre. Porque eso para mí sería un caos completamente. O sea, es primera vez que me lo voy a decolorar, que me voy a hacer un cambio. Y quiero que quede súper, súper bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que lo lograremos? Ya después de haberme bañado, chicas, lo que voy a hacer es ponerme así. Lo básico que me coloco en el rostro. Nada más un maquillaje sencillito para poder grabar, para poder ir hasta allá. Y que no digan, Dios mío, ¿y estas ojeras que le pasó a esa mujer? Así que nada, una base, una máscara, un ruborcito, un labial y listo. Bueno, listo para vestir ahora a mi hija y ahora sí ya poder irnos. Así que, vamos. Chicas, bueno, ya voy camino al salón para entonces empezarles a mostrar todo lo que será el proceso. Una de las cosas que me preocupaba muchísimo era el maltrato que los cabellos tienen cuando se decoloran. Así que estuve haciendo mi búsqueda de los mejores salones de aquí de Houston para asegurarme de que el cabello va a quedar súper lindo, de que va a ser exactamente lo que yo quiero. Y por eso voy a estarme haciendo todo este cambio en Bella, Rinova, de todas formas las chicas que vivan aquí en Houston. Abajito en la cajita de información les voy a dejar las cuentas de Instagram y todo lo demás para que así ustedes puedan ver todo el proceso, porque espero que ellos van a compartir todo lo que será mi cambio. Déjame hablar. Así que bueno, ya quiero mostrárselos, ya espero que quede exactamente como me lo imaginé y la foto que les voy a mostrar a ellos para que puedan hacerme mi nuevo look. Aquí atrás viene mi hija con su bebé y aquí también viene mi esposo, mi mamá y mi esposo igual toda... Tanto mi mamá como mi esposo nunca me han visto así con otro cambio de look, así que creo que para ellos también va a ser bastante impactante ver una Roxy nueva. Así que las dejo, nos vemos cuando ya lleguen. Ya están listas para despedirse de este cabello, porque yo si bien estoy completamente listo, así que vamos a subirlo. Y ya están listas en la parte de arriba. Se ve que es pura gente profesional, gente que sabe del tema y eso es algo para mí bastante importante, así que nada, listas para ya comenzar con este proceso y quitarme esto. Chicas, bueno, ya estoy aquí sentada, aquí está la persona que me va a hacer. ¿Cómo es tu nombre? Elsa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elsa, le vamos a hacer pelo a Roxy hoy. Vamos a hacerle un nuevo look después de que ha tenido su bebé. Vamos a hacerle unas baby lights, un tono un poquito más rubio. Es la primera vez que se está haciendo un tinte. Entonces vamos a hacer un cambio completamente nuevo y diferente. Ya la puse al tanto de todo, así que vamos a empezar el proceso. Ok, chicas, ya comenzamos. El primer paso es que me lo cortaron bastante. O sea, lo tenía por aquí ahorita, pudieron ver las tomas y ahora ya estamos pelo un poco corto. Así que, ¿qué les parece? Compañerita. Compañerita. ¡Ah! Bueno, chicas, ya creo que esta es la primera parte Tengo todos estos papel aluminio No entiendo mucho para qué es Me imagino que es la decoloración del cabello Estoy súper, súper ansiosa, nerviosa Pero así vamos ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo me quedará? Y las caras es algo que también como que ¿Será que se van a cubrir o van a quedar más claras? ¿Se van a notar aún más? Ya terminó por cumpliendo entonces todo lo que fueron papeles aluminio Creo que después viene lo que es el color Miren, así vamos ¿Qué opinas? Excelente Él ni entiende lo que está sucediendo, pero me apoya Eso es lo importante Parece cualquier comida envuelta en papel aluminio Que parezco cualquier comida envuelta en papel aluminio Después de aquí lo que voy a ir a comer porque tengo hambre Creo que este proceso no sé cuánto tiempo va a durar Mi cita fue a las 2 y 15 ¿Qué hora es? Son las 4 y 16 Son las 4 y 16 Ha pasado bastante tiempo Y nada más vamos por papel aluminio Y nada más vamos por papel aluminio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y evidentemente voy a volver allí a hacerme mis retoques, mis uñitas y todo lo demás. Así que bueno, chicas, así se despide este video transformación. ¿Ustedes qué opinan? Quiero que me dejen sus comentarios. Yo la verdad me siento muy muy feliz, siento que le da un aire totalmente distinto a lo que es mi rostro. Parece una peluca, pero no, es mi pelo. Me encanta. Me despide entonces aquí con ustedes, chicas. Que pasen feliz noche. Y próximamente vienen muchísimos más cambios. Así que suscríbanse y activen las notificaciones. Porque el próximo se van a sorprender. Chao.